Me preguntan cómo se debe disfrutar cada etapa de la vida. Definitivamente, está yendo a mi corazón sabiduría. Entendiendo que hay una etapa cada 5, 10, 15, 20 años. Según la etapa que esté, hay unas cosas que van cambiando. No es lo mismo tener 5 años que tener 10 años. Tampoco es igual que tener 10 años que 20 años. Pero después de los 20 comienza una madurez espectacular. Ya se ha escogido la carrera. Posiblemente ya habrá alguna idea de un matrimonio o de una empresa por la cual se estará trabajando. A los 40 años ya se tiene muy estabilizada la economía. Y ya se puede tener una casa, tener lo básico que uno necesita para vivir. Y poder estar impulsando otros en esas etapas más pequeñas. Ya a los 50 está prácticamente la vida realizada en una parte. Pero hay otra parte que no se ha explotado. Otra parte que no se ha explotado a la recreación. Un estudio más profundo. El deleitarse de la vida porque ya los chicos van saliendo de casa. Los 60 traen más reflexión y más riqueza. Y se trae una palabra de consejo casi a diario a alguien. Y se van llegando a los 70 con alegría. Sí, vienen frustraciones. Sí, vienen temores. Pero cuando uno va a ver que toda esa carga de aprendizaje de tantos años le van ayudando a otras personas. Es como cuando tú tienes un jardín bien lindo y lo riegas con vitaminas, lo riegas contra contaminaciones, lo riegas para que tenga buen sol, buen agua. Y vas viendo que las flores van produciendo hermosura. Así va a ser tu vida. Así que aprovecha cada 5 o 10 años mirando qué has hecho atrás y qué tienes 5 o 6 años por delante. Te bendigo mujer para que seas la mejor mujer sabia que edifica su casa. Amén y Amén.